Glow Lamb Braxo Classic Rock Paloma Encaulada música letra de Jaime Franco Bato y suena así música 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 bégui y y y y y y y Tengo una paloma blanca Y está aquí en mi cuarto Ya no puede volar Ya han cortado la cima de sus alas La lomita blanca Que representa la paz Mi perro cada vez que la ve Te pasa la lengua por el hocico saboreándose Creo que voy a tener que caudar No sea que un día de estos termines los escorpios La lomita blanca Que representa la paz El día que se crezca nuevamente sus plumas Ya dejaré libre para que vuelve La lomita blanca Que representa la paz La lomita blanca Que representa la paz La paz Que representa la paz Que representa la paz Que representa la paz La paz La paz La paz La paz ¡Gracias! Palomita blanca, que representa la paz Tengo una paloma blanca, que está aquí en mi cuarto Y algo puede volar Se han cortado las plumas, escucharlas Palomita blanca, que representa la paz Paloma enjaulada Paloma enjaulada Paloma enjaulada